La nueva Sangre Grupera se ha convertido en el programa independiente más visto del país. Y tú también puedes participar. Comunícate con nosotros para que los medios que nos siguen y nuestros miles de suscriptores conozcan tu talento. Sé parte de la nueva Sangre Grupera. Te crees la gota de agua del desierto, de las mujeres la más importante. Humillas a este corazón que es bueno, que en trágica ocurrencia fue adorarte. Te sientes la más bella de este mundo, y que no hay nada que se te compare. Le bajas dos rayitas a tu orgullo, y sacas tus maletas a la calle. Niña tonta, ya pon los pies sobre la tierra, por favor. Va a llegar alguien que te parta el corazón, y que te baje de la nube donde vuelas. Niña tonta, esa carita tan bonita te hace mal. Tal y o temprano te pondrán en tu lugar, porque en la vida nadie se va sin pagar. Te sientes la más bella de este mundo, y que no hay nada que se te compare. Te bajas dos rayitas a tu orgullo, y sacas tus maletas a la calle. Niña tonta, ya pon los pies sobre la tierra, por favor. Va a llegar alguien que te parta el corazón, y que te bajes de la nube donde vuelas. Niña tonta, esa carita tan bonita te hace mal. Tarde o temprano te pondrán en tu lugar, porque en la vida nadie se va sin pagar. Te bajas dos rayitas a tu orgullo, y que te bajas de la nube donde vuelas. Tú también puedes participar. Si tienes una agrupación o eres solista, escríbenos un WhatsApp y te diríamos cómo ser parte de la nueva Sangre Grupera.